¡Deja ya de hablar! Información alternativa Me of the nice La peineta La señora cospedal Y aburridora Amargada Mala mujer Mala palla Estaría encantada de darte una bofetada Sin pedirte a cambio Lo primero para cambiar las cosas Es pensarlas Después de pensarlas Hay que hablarlas Porque tú sola no puedes cambiar las cosas Si tienes que cambiarlas Junto con más gente Y pues la comunicación es muy importante Y si es importante hablar entre personas Más importante es hablar entre muchas personas Pues hace falta Que la gente se comunique Y hace falta medios de comunicación Para mucha gente Y entonces pues para eso Aparte de ganas, ilusión y motivos Que nos hay de sobra Hace falta pasta Entonces si tú tienes que pagar todo Pues no puedes Pero si mucha gente ponemos un poco Pues poco a poco Conseguimos un mucho Que es conseguir un medio de comunicación popular Para que se hagan las cosas de la gente Que nos importan Y para que si alguna vez hay algún asunto Que hace falta denunciar Pues también para que haya un espacio De denuncia Y de reivindicación Y porque los medios de comunicación son cultura Y porque Para eso está internet, ¿no? Para usarlo Así que anímate Y vamos a darnos un poco de pasta Para que entre todos Podamos gozar de un medio de comunicación Para todas y todos ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? A ocho.info